Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video del día de hoy en su canal de Outsider Zero. Tenemos nuevas noticias en el mundo de Genshin Impact y tenemos dos leaksazos que han salido hace poco. Uno de ellos es el buff que le hicieron a Jae Miko. Esto es porque supongo yo que las últimas ventas de Xiao y Shenhe no estuvieron tan buenas como se pensaban. Entonces quiero que quieren apostarle a mejorar a Jae para que tenga más ventas dentro de mi hoyo. Como podemos ver en este tweet de Uacha, la vida base pasa de 911.791 a 807.462. La base de ataque es de 17.808 a 26.4440. Y la base de defensa pasa de 57.125 a 44.274. Esto quiere decir que ya no estamos viendo una Jae a la que iba a ser sub DPS tirando a soporte de daño. Si no la quieren hacer directamente DPS full, full, full. Además de eso, en el nivel 90 pasa de tener 11.284 de día a 10.372. El ataque sube. Aquí tenemos un buffeo. En la vida anteriormente estaba mucho más alto. Aquí tenemos una reducción, o sea, un nerfeo. Pero es porque su vida pasa de 264 a 340. Y lo mismo pasa con la defensa. La defensa estaba de 682 pasa a 569. O sea que ya no vamos a tener esa Jae Miko sub DPS que todo el mundo estaba pensando. O todo el mundo estaba reflejando a Jae como un soporte tal vez. Un conector, una pila para lo que iba a ser Raiden. Sino que esta vez ya será un DPS independiente a lo que si quieras usar a Raiden o quieres usar a otros DPS. Entonces aquí ya tenemos un cambio bastante significativo en lo que puede ser la próxima. Y esto se dice que ya es el definitivo para Jae Miko porque ya estamos pronto a que salga. Por el otro lado tenemos esta imagen en la que nos muestra que Kazuha ya no vendrá en el banner con Jae Miko. Como lo están viendo, obviamente esto es sujeto a cambios, no es 100% definitivo. Pero parece que Miojo está optando porque Kazuha ya no esté al lado de Jae. ¿Por qué? Bueno, por lo mismo que estaba diciendo anteriormente. Creo que Jae va a ser un punto clave. Ha tenido bastante hype dentro de la comunidad. Las personas la quieren sí o sí. Y el tema de que Kazuha sea uno de los mejores, si no el mejor soporte a Nemo que existe actualmente. Esto hace que Jae tal vez recaigan las ventas que Miojo necesita tener para este personaje. Porque este personaje fue como la salida de Kokomi. Y yo creo que al final ellos no quieren que pase lo mismo que pasó con Kokomi. Que fue un hype alto y al final sus ventas súper por el suelo. Y también viene un poco a lo que fue Xiao y Shenzhen en los últimos banners. Que no vendieron lo que se pensaba que se iba a vender. Entonces, claro, ha habido una reducción y esto ha hecho que se asuste Miojo. Y que opte porque los personajes principales nuevos, como va a ser Jae Miko, estén solo en su banner. Ya que después, como podemos ver en la imagen, vendrá Kokomi con Raiden en su rerun. O sea, esto ya estará más tranquilo de Miojo que decir como, oye, ya vendimos cierta cantidad a Jae Miko. Ahora no tenemos problema de poder vender tranquilamente a Raiden o Kokomi para poder recuperar lo que no se hizo en la primera. Mira, Raiden no tendrá problema. Creo que va a volver a pasar lo mismo. Muchos quieren a Kokomi. Ya se dieron cuenta que es un soporte muy bueno. Creo que es un healer excelente. Y pues Raiden, bueno, sea DPS o Sub-DPS, es un arconte. El daño es brutal. Ya se ha probado de todos los métodos. Es fácil de armar. Entonces, esto hace que no sea ningún problema tenerla. Y bueno, estas son las noticias que tenía para hoy. Espero les haya gustado. Denme en la caja de opiniones. ¿Qué piensan respecto a este cambio? ¿Será que sí, de verdad, Kazuha no va a estar? Yo creo que Miojo no quiere arriesgarse. Quiere ir por el lado seguro. Y por el tema de Jae Miko, me alegra bastante que su daño haya aumentado y que la vuelvan un DPS. Recordemos que los DPS son furor actualmente. Hay soportes de toda clase. Ya tenemos a Zara como soporte electro, como batería para Raiden. Creo que también funcionaría bastante bien con lo que sería Jae Miko. Pero bueno, aquí la supremacía electro está con toda. Y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.